No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, Siento que te perdí, y eso me hace pensar, He renunciado a ti, ardiente de pasión, No se puede tener, conciencia y corazón, Hoy que ya nos separan, la ley y la razón, Si las almas hablaran, en su conversación, Las nuestras se dirían, cosas de enamorados, No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, No puedo ser feliz, no te puedo vivir, No puedo ser feliz, no te puedo vivir, He renunciado a ti, ardiente de pasión, He renunciado a ti, ardiente de pasión, Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya no se paran La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar